Este proyecto que se llama Comunidades de Conectividad o Juntas de Internet, pues es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, pero también del Ministerio, que lo que busca fundamentalmente es que zonas como esta, que hoy no tiene ninguna conectividad, pues puedan tener acceso al Internet. Hoy estamos aquí en Team Bio porque quisimos lanzar uno de nuestros programas banderas que se llama Avanzatec, que es una alianza con las 13 de las más grandes empresas tecnológicas para que podamos formar no solo a los habitantes del Team Bio, sino a los habitantes del Cauca. Muy contento de presentar hoy este programa en Manizales, se llama Talento Tech. Nosotros creemos que tal vez este es uno de los modelos de formación más revolucionarios que existen hoy. Lo que se está ofreciendo aquí es de primera calidad y que adicionalmente generan oportunidades para aquellos que no tienen acceso a este tipo de formación. Hoy anunciamos la creación de la aplicación para el turismo inteligente del Quindío, una inversión de 2.500 millones de pesos. Esta aplicación del turismo para el Quindío es supremamente importante, esto va a ser modelo nacional y mundial. Hoy estamos aquí en Risaralda porque queremos presentar lo que tiene que ver nuestros centros Potencia, viene totalmente dotado con su infraestructura y con Internet de alta velocidad. Potencia en tu vida, potencia digital.